Extra Urgente Los muros se acercan al organismo F Ya que la agencia tiene un día para entregar El documento de Joe El patriota honra a los veteranos en video Dick Morris dice Encuestas sesgadas muestran que de Santis Está ganando apoyo El patriota visto en New York el fin de semana Atrae fuertes vítores de los partidarios Extra está sucediendo ahora Un enfrentamiento en Washington Se cierne sobre la información que el organismo F Se niega a divulgar Y los republicanos que dicen que iniciarán procedimientos De desacato al Congreso Si no lo obtienen El representante republicano James Coomer De Kentucky Y el senador republicano Chuck Gressley de Iowa Quieren lo que se conoce como un formulario FD-1023 Que creen que tiene información relacionada con Joe Y un intercambio de dinero a cambio de decisiones políticas El director del organismo F El director del organismo F Chris Gray Tenía hasta el día martes para entregar el formulario según un medio Cummer y Gressley tienen una llamada programada con Ray El día miércoles Pero no se espera que la llamada produzca el formulario Informó un diario En un comunicado el organismo F dijo La misión del organismo F es proteger al pueblo estadounidense La divulgación de información de fuentes confidenciales Podría poner en riesgo las investigaciones Y poner vidas en riesgo El organismo F sigue comprometido A cooperar con las peticiones de supervisión del Congreso Sobre este asunto y otros Como siempre lo hemos hecho En uno comunicado en el sitio web Del Comité de Supervisión de la Cámara Cummer calificó la negativa De obstructora Las revelaciones de los denunciantes De que Joe pudo haber estado involucrado En un esquema negativo Como vicepresidente Se asemeja mucho a lo que estamos viendo En nuestra investigación Sobre negocios irregulares de la familia de Joe El Congreso y el pueblo estadounidense Necesitan saber qué hizo el organismo F Si es que hizo algo para verificar Las acusaciones contenidas en este registro Dijo Si el director Groay Se niega a entregar este registro no clasificado El Comité de Supervisión Iniciará los procedimientos de desacato al Congreso Dijo Cummer Cummer dijo Que después de que el organismo F Le informara que sus parámetros de búsqueda iniciales Eran demasiado amplios Los redujo a 30 de junio del 2020 Y 5 millones Gresley dijo que la negación Está en consonancia con lo que se ha convertido El organismo F Este organismo ha seguido haciendo nudos Para ignorar una situación legítima del Congreso Que tiene el deber constitucional de supervisión La oficina desarrolló un serio problema de reputación Debido a su serie de fallas y extralimitaciones Y el liderazgo no le está haciendo ningún favor Al intentar endurecer al Congreso Dijo El organismo F Sabe exactamente Qué documento buscamos El presidente Cummer y yo Y si nos conocen Saben que lo conseguiremos De una forma u otra Si los líderes del organismo F Realmente se preocupan por proteger La reputación de la agencia Cooperarían Estos retrasos innecesarios Solo perjudicarían a la oficina Dijo En una carta al fiscal general Mary Garland y Gray Gresley y Cummer Explicaron el problema Hemos recibido revelaciones De denunciantes Sin clasificar legalmente protegidas Y altamente creíbles Con base en esas revelaciones Nos han llamado la atención Que el Departamento de Justicia DOJ Y la Oficina Federal de Investigaciones Organismo F Poseen un formulario FD-1023 No clasificado Que describe Un presunto esquema negativo Que involucra Al entonces vicepresidente Joe Y un extranjero En relación con el intercambio De dinero Para decisiones políticas Decía la carta Se ha alegado Que el documento Incluye una descripción precisa De cómo se empleó El presunto esquema Así como su propósito Decía la carta La carta Expresó su preocupación Por lo que se hizo Con la información Y dijo Que parecería Que el Departamento de Justicia Y el organismo F Tienen suficiente información Para determinar La veracidad Y precisión De la información Contenida en ella Sin embargo No está claro Que pasos Si es que se tomaron Algunos Se tomaron Para investigar El asunto El importante Interés público En evaluar La respuesta Del organismo F A esta información Así como La creciente Preocupación Por el historial Del Departamento De Justicia Y el organismo F De permitir Que el sesgo político Infecte su proceso De toma De decisiones Requiere Una estricta Supervisión Del Congreso Decía la carta Advirtiendo Al organismo F Y al Departamento De Justicia Que no le revelaron Al pueblo estadounidense Que tenían La información Joe fue vicepresidente Desde el mes de enero Del 2009 Hasta el mes de enero Del 2017 Este periodo De tiempo Se supone Con algunas De las actividades Del hijo De Joe Hunter Quien incursionó En varias empresas Comerciales Internacionales Particularmente En los últimos años De ese periodo Desde 2020 Cuando se reveló El contenido De la antigua Computadora portátil De Hunter Los funcionarios Han estado Investigando Supuestas conexiones Entre las actividades De padre E hijo Aunque algunos Correos electrónicos Han insinuado Una conexión Entre el vicepresidente Y las actividades De Hunter Joe ha dicho Que no tenía Conexión Con las actividades De su hijo De otro lado El presidente patriota En el día De los caídos Lanzó un mensaje De campaña En recaudo De quienes Se sacrificaron Y sirvieron A los Estados Unidos Aquí comienza El patriota En este suelo En estos terrenos Debajo De esos campos Se encuentra La verdadera fuente De la grandeza Estadounidense De la gloria Estadounidense Y de la libertad Estadounidense Mientras seamos Bendecidos Compatriotas Como estos Seremos para siempre Un pueblo Una familia Y una nación Bajo Dios De otro lado Dick Morris Dijo Que las encuestas Sesgadas Muestran Que el gobernador De Florida Ron DeSantis Se está acercando Rápidamente A la ventaja Del presidente Patriota Para la nominación Presidencial Republicana De 2024 Haciendo referencia A una encuesta De Victory In Seed Florida Que mantiene A DeSantis Con un 38.2% De apoyo Y al patriota Con un 38% Morris Le dijo A un medio Que esta era Probablemente Una de una serie De encuestas Que se realizaron Básicamente Para que DeSantis Se presentara Son encuestas Negativas Dijo La encuestadora Es muy tonta O muy parcial Y es desafortunado Porque probablemente Fue sobre la base De esa investigación Que DeSantis Dijo ejecutar Por ejemplo Continuó Morris Los encuestadores Tienen un 10% Más de graduados Universitarios De los que deberían Es más probable Que los graduados Universitarios Voten por DeSantis Tienen más independientes De los que deberían Y cuanto más te acercas A los republicanos directos Mucho mejor Lo hace el patriota Estas son encuestas Que están consciente Y deliberadamente sesgadas Para tratar De persuadir A DeSantis Para que haga Una carrera inútil Es como tratar De persuadir A un piloto Kamikaze Para que vuele De otro lado El presidente Número 45 Levantó El puño En solidaridad Con sus seguidores Quienes lo respaldan Ya que ha enfrentado Problemas legales En la ciudad De New York Donde residía Anteriormente Según se informa El presidente patriota Mudará su sede De mar a lago Bedminster New Jersey A medida que La temporada De la campaña Presidencial De 2024 Comienza a calentarse El patriota Recurrió A su plataforma Social Para entregar Un mensaje apasionado Pero controvertido Sobre el día De los caídos En su diatriba En mayúsculas Que llamó La atención El patriota De 76 años Imploró A los estadounidenses Que luchen Contra las personas Negativas Inadaptados Que dijo Estaban tratando De acabar La nación Pero especialmente A los que dieron El último sacrificio Por el país Que aman Y en los que están En una línea Muy diferente Pero igualmente Riesgoso Frenando Los riesgos De personas Negativas Inadaptados Que están Trabajando Fervientemente Desde adentro Para volcar Y destruir Nuestra nación Que nunca Ha estado En mayor riesgo Que ahora Escribió Mayúsculas Debemos Detener Debemos Hacer que Estados Unidos Sea grande Otra vez Declaró En una comparecencia Remota Ante un tribunal De la ciudad De New York El presidente Patriota Recibió Una severa Advertencia Del juez Merchan Sobre el intercambio De pruebas Relacionadas Con su acusación Penal De 34 cargos La fecha Del juicio Se fijó Para el 25 De marzo Del 2024 Coincidiendo Con las primarias Presidenciales Del partido Republicano Durante la audiencia El juez Merchan Advirtió Al patriota Que no revelará Ninguna evidencia Recibida Por su equipo Legal Durante el proceso De descubrimiento Desde su residencia En Maralago En Florida El patriota Apareció en video Con un traje Azul marino Y los brazos Cruzados Habló brevemente Solo para confirmar El recibo De la orden De protección Y respondió Si lo hago La orden Del juez Merchan Prohíbe Explícitamente Que el patriota Divulgue Públicamente Información En varias plataformas De redes sociales Incluidas Entre otras Su red social La red Fase Insta Whats La red Del pajarito Snap O Joe Sin la aprobación Previa de la corte La orden Impide que el patriota Comparta cualquier documento O evidencia Proporcionada Por el fiscal Del distrito De manhattan Alvin Bragg A sus abogados A menos que dichos Materiales Ya sean públicos As 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 As